¡Salud! ¡China! ¡Racá! ¡Nos vamos con este tema! ¡Nos vamos con el tema nuevo! ¡Con Federico! ¡Chau, chau, chau! ¡De Guiralle, hincha del deporte! ¡Un saludo! ¡A la mamá de Valle! ¡Cariño! ¡Mamá! ¡Un saludo para Mati Flores de Villa París! ¡Un saludo para Mati Flores de Villa París! ¡A todos los fanáticos de la banda! ¡Un saludo para Mati Flores de Villa París! Déjame, déjame terminar lo que empecé Apriétame a tu pecho, siénteme No olvides que fui yo quien te enseñó Tómame, difújame la piel en un corazón Y dale vida con todo ese amor Que ocultaste entre nubes de ilusión Y no le temas a él Que él no es tu dueño Y no le fijas, amor Que todo es nuestro Y no le temas a él Y no le temas a él Basta de nervio Que yo te cubriré Todo tu cuerpo Te escapa de sus manos Y déjame a mi lado Un saludo para Juana y Zulma Pau A todos los míos que vienen enganchados en la radio Gracias a todos Nos estamos diciendo Gracias a todos Para Mati y Kobe Y Bonito del Raota Espectacular la noche de lluvia Y lo manda el sonido en la radio En el vapor de revolución Nos estamos despidiendo Gracias a todos Los que nos hicieron El aguante Para Javi y Sergio Para Claudio De las 500 viviendo Un saludo para Reina Que está escuchando Allá en el huirante Para Reina Alga Chiche Helvo A la mamá de baby Déjame terminar Lo que empecé Apriétame a tu pecho Siénteme No olvides que fui yo Quien te enseñó Tómame Dibújame en la piel Un corazón Y dale vida Con todo ese amor Que ocultaste Entre nubes De ilusión Y no le temas a él Que él no es tu dueño Y no le fijas amor Que todo es nuestro Y no le temas a él Basta de nervios Que yo te cubriré Todo tu cuerpo Escapa de sus manos Y ven aquí a mi lado Y ven aquí a mi lado Y no le temas a él Que él no es tu dueño Y no le fijas amor Que todo es nuestro Y no le temas a él Basta de nervios Que yo te cubriré Que yo te cubriré Todo tu cuerpo Escapa de sus manos Y ven aquí a mi lado Para Anagüeli Y Pau de Facuto Para Agostina, Lucas, Jiménez Y Chalear ¡Chao! Cuidado Bien, gracias, amigos Así de esta manera Nos decimos gracias De todo corazón Y Dios los bendiga A todos los bebés Gracias a la próxima Y no se droguen tanto Gracias ¡Chao! Así nos estamos viendo Gracias, lluvia Y a la banda loca Gracias por haber estado Y a todos ustedes Del otro lado Para la gente de Villaltala Para todos los barrios Locos que hicieron el aguante A todos los fanáticos De la banda